¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista de Nueva Cuenta. Hoy estamos con Dulce María Sauris Reancho, una mujer de primerísima. Ella tiene una vida de lo más intensa. Fue la primera gobernadora de Yucatán como mujer. Fue también presidenta del PRI en un momento dificilísimo, cuando perdieron por vez primera la presidencia de la República. Es socióloga y tiene además maestría y doctorado en historia. Ni más ni menos, Dulce. Y por ahí quiero empezar. Por esa parte histórica, porque finalmente, y paradójicamente de algún modo, tú has sido protagonista de la historia. Te han tocado momentos así increíbles. Por ejemplo, ni más ni menos, el que acabo de mencionar. La noche que perdió el PRI la presidencia de la República. Nos cuentas de esa noche, de ese día completo, ¿cómo fue para ti? Desde luego que desde la campaña, digamos que desde el mes de marzo, abril, se empezó a registrar una baja consistente en la intención de voto para el PRI. Habíamos llegado a más de la mitad de la intención de voto después de nuestro proceso abierto de elección de la candidatura que recayó en Francisco Labastida. Sí, pero yo me acuerdo que había esa famosa frase de 20 millones que uno ofrecía. No, esa fue de 88. Ah, qué. En el proceso interno habían participado entre militantes y simpatizantes alrededor de 10 y medio millones de personas. Una cantidad enorme de participantes. Habíamos llegado arriba del 50% de intención de voto cuando comenzó la campaña. Pero ya en marzo se empezaron a prender foquitos amarillos. Y mientras más nos acercábamos, sabíamos que en un proceso democrático como el que se había construido tras una buena cantidad de años y de esfuerzos y de problemas, pues la posibilidad de ganar y la posibilidad de perder estaban en la mesa. Pero ¿a poco de verdad lo pensabas? Porque el PRI nunca había perdido la presidencia de la República. Nunca la había perdido. Pero tal vez a mí me sirvió mucho como antecedente para empezar a asumir la posibilidad el hecho de que fui compañera de escaño de Margarita Ortega Villa en el Senado, la primera vez que fui senadora en 1988. Ella y yo compartíamos asientos. Y ella fue la candidata al gobierno de Baja California que por primera vez perdió una gubernatura. Cierto. Pero ella no iba a ser ni siquiera la candidata. Efectivamente. Ahí vi cómo la maquinaria construye, la maquinaria PRI de entonces, construye candidaturas para perder. Encabezada por Colosio, si mal no resuelvo. Absolutamente. O sea, son las coyunturas políticas sumamente, y yo diría, encabezada por el poder en el que el partido, sin lugar a dudas, era una parte muy relevante. Estamos hablando de presidente Carlos Salinas de Gortari, que había llegado a la presidencia muy, muy cuestionado, hace un pacto con el PAN y decide entregarle Baja California. Esa es la idea. Digamos que no me atrevo a hacer una aseveración a tal grado de, vamos a decir, de planeación, de un despojo. Pero sí obsequia al PAN sus principales demandas políticas para crear desde la perspectiva del PAN condiciones de equidad. ¿Cuáles son estas? La primera, que el gobernador de Baja California solicitara licencia y se apartara del cargo. Uno. Dos, que el aspirante más fuerte, porque era el reconocido por los distintos grupos bajacalifornianos, tirios y troyanos, Oscar, Bailón, Chacón, fuesa forzado a aceptar un interinato de menos de ocho meses, a llevar el proceso electoral para otra persona, que no era él, que había trabajado prácticamente seis años para lograr la candidatura. Que él debió haber sido el gran candidato. Él era el gran candidato. De 1989. Exactamente. Y además, había la coyuntura de que era el primer proceso electoral estatal después de la llegada del presidente Carlos Salinas. Entonces, todos estos factores confluyeron que al sacar a Oscar Bailón, Chacón, los distintos grupos, Tijuana, Mexicali, que se distinguen con mucha claridad, empezaron a disputar la candidatura. Y estaba Margarita Ortega, que había ganado muy bien el Senado, a pesar de que en Baja California la elección de 88 fue muy dura. Cuauhtémoc Cárdenas arrasó para la presidencia de la República. Y el PRI tuvo, ahí sí, la suerte de que no constituyeron una candidatura común los partidos coaligados. Entonces, salió adelante la fórmula del PRI. Margarita Ortega encabezaba esa fórmula. Y es relevante decir que encabezaba porque ella iba a durar seis años en el Senado. Fue el periodo en que la mitad del Senado se renovaba a los tres años. Solamente fuimos tres mujeres en todo el país que fuimos encabezando fórmula. Pirolina Moguel en Oaxaca, ella en Baja California y en Yucatán. Bueno, o sea, ella estaba en proceso de formación. Una mujer que tenía 35 años tal vez cuando llegamos al Senado. Muy joven, con una personalidad muy hermosa, muy políticamente muy atractiva para el electorado de su Estado. Bueno, ahí iba. Margarita, nadie se opuso a que fuera candidata al gobierno del Estado. Pero cuando nadie se opone es porque tampoco nadie está dispuesta a apoyar. Y en los cálculos políticos, muy probablemente, se dijo, bueno, pues si no gana la elección, no va a venir el grupo de Mexicali aquí a reclamar, tampoco se van a lebrestar los de Tijuana. O sea, tú sí ves clarito que le hicieron, la llevaron a perder. Si gana, qué bueno, y si pierde, ni modos. Yo así sintetizaría la frase. Oye, entonces lo que vimos es casi casi una entrega, la primera entrega de una gubernatura. Y la atestiguaste muy, Sergi. Y tal vez porque sabía que algo que parecía imposible que el PRI perdiera una gubernatura, se dio. Ocurrió. Y esto pienso que sí me ayudó, cuando menos a visualizar la posibilidad de la derrota. No estábamos trabajando para ello, estábamos trabajando para ganar. Teníamos un muy buen candidato. Que ya estamos hablando del 2000. Del 2000. Y teníamos muy buen candidato. ¿Candidato? Francisco Labastida. Francisco Labastida. Que el tiempo nos ha mostrado la calidad de presidente que hubiera podido ser. Pero bueno, y en ese día... El 2 de julio. El 2 de julio. Del 2000. Pues ciertas cosas que ya el tiempo le va uno mostrando con claridad, ¿no? Por ejemplo, nuestro secretario de organización se pasó tres horas aquí en la ciudad tratando de votar en una de las casillas especiales. Y todo el operativo de promoción del voto del día de la jornada, pues que quedó tres horas ahí volando o más. Bueno, la cuestión está que después del primer corte de la encuesta de salida... ¿Qué fue? ¿Cómo? A la una de la tarde nos lo dieron. Que la mañana es o era el momento más propicio para el voto a favor del PRI. Íbamos medio punto abajo en esa encuesta de salida. Entonces, esto, aunado a los reportes que empezamos a recibir de distintas partes, empezaron a configurar un posible escenario. Pero ya a las 5 había, vamos a decir, muchos más elementos para considerar que habíamos perdido la presidencia de la República. A las 5. ¿Tú ya lo sabías? No lo sabía solamente, sino se había compartido. Estas no son cosas de un equipo. Estabas como presidenta del PRI rodeada de... Y con un equipo de personas, con el candidato y con colaboradores muy cercanos de él y también de la dirigencia del partido. Y allá yo reconozco y reconoceré siempre el gran valor y interés de Francisco Labastida. Porque nos dijo, voy a encerrarme a escribir el discurso de reconocimiento de la derrota electoral. Pero, ¿cómo lo asumieron? ¿Cómo lo tomaron? O sea, ¿cuál fue su impresión? Pues yo digo que todos estábamos en shock, siempre en el fondo de nuestro corazón y particularmente el mío, esperando un milagro. Precisamente porque la razón te dice, sí puede pasar, pero el sentimiento te dice, no, puede suceder algo que finalmente nos lleve a ganar. Y esas horas sobre las cuales se han hablado mucho de que si el PRI tenía resistencias y que pudo haberse insubordinado. Yo entiendo que algunas veces hay que darle sabor a los momentos históricos, como fue ese. Pero la realidad de las cosas es que imperó esa sensación de esperanza, por un lado, que cada vez se hacía más lejana. Y por otro lado, la tristeza de saber que estábamos en un momento sumamente complejo, pues de la historia del país, del partido y también de nosotros como personas responsables de una elección. Y por eso le reclaman mucho a Cedillo. Y además piensan que entregó también al PRI, que hizo todo lo posible por hacerlo perder, un poco como en Baca, California. A mí me parece que el presidente Ernesto Cedillo actuó como jefe de Estado. Yo en lo personal no tengo nada que reprochar. Tendría que analizar el comportamiento del PRI como partido político durante los seis años del gobierno del presidente Ernesto Cedillo. Él cumplió con su responsabilidad, creó condiciones de equidad en la contienda desde el compromiso que hizo el 3 de diciembre de 1994, justamente en la entrada de la Cámara de Diputados, en una reunión con todos los legisladores de los distintos partidos políticos, cuando dijo, mi elección fue legal, pero no fue legítima, porque no hubo condiciones de equidad. Y fue cuando llamó a la reforma electoral. ¿Tú qué hiciste cuando se apagan las luces, digamos, del PRI? No, pues cuando ya Francisco Labasida finalmente, bueno, a pesar de que se retiró la cadena nacional, él continuó su intervención y el reconocimiento de la derrota, nos fuimos a las oficinas nuevamente y quedamos en que al día siguiente nos reuniríamos en casa de Francisco para hablar y hacer un balance de las cosas. Entonces, obviamente yo me fui a mi casa, estaba totalmente desencajada, dolida, desconcertada, porque una cosa es pensar la posibilidad de, y otra cosa es vivirla. ¿Lloraste en algún momento? Desde luego que sí. Lloré de tristeza, de coraje y a ratos de impotencia, ¿no? Porque veía que ahí también la formación política te ayuda a avizorar el enorme reto que se viene, ¿no? Era como un gran agujero negro que se abría ante nosotros. Y al día siguiente yo hice lo que consideraba que debería de hacer como responsable del partido. No me asumía culpable, pero sí responsable de la derrota en la candidatura presidencial. Presentaste la renuncia, ¿no? Anuncié que lo iba a hacer, porque no era cosa de hacerlo ese día. Lo dije en la reunión previa en casa de la Bastida. Luego nos fuimos a Los Pinos a una reunión con el presidente, equipo de campaña y dirigencia nacional del partido. Y allá, recuerdo muy bien, estábamos todos en la sala de juntas con el presidente, y yo le dije, presidente, he tomado la determinación de renunciar a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, y él me hizo la pregunta, ¿me estás preguntando o me estás informando? Y le dije, presidente, le estoy informando. En la decisión que he asumido, he pedido a Emilio Gamboa, que era el secretario técnico del Consejo, que convoque al Consejo Político Nacional para poder hacer efectiva mi renuncia, y que el Consejo designe a quien habrá de sucederme. Eso desencadenó una serie de situaciones en los siguientes días. Muy particularmente recuerdo, el martes al día siguiente, cuando uno de mis colaboradores más leales, más serios, que es de los que nunca levantan la voz, en esa reunión que yo convoqué para agradecer y despedirme, se levantó y me dijo, un general, no abandonas Ejército Medio en la derrota, no tiene usted derecho a hacer lo que va a hacer. Eso me cimbró, y junto con los expresidentes del Comité Nacional, y algunos gobernadores que me fueron a ver, me dijeron, a ver, ¿qué es lo que quieres evitar? Que el PRI entre en una espiral de confusión por la derrota en la presidencia, justamente tu actitud es lo que va a provocar. Entonces ellos me hicieron que decidiera no renunciar. ¿Y te quedan dos años más? Bueno, fueron dos años. Esa derrota con la que tuvo en esta segunda entrega, ¿qué notas de diferente? Tanto en sentimiento como en cuestión política. A ver, nada más voy a recoger la palabra entrega. No son entregas, son elecciones que a lo largo de muchos años y muchos problemas han sido democráticas. Y para mí eso se me quedó muy grabado de Felipe González, la democracia es la aceptación de la derrota. Y a tiras y tirones, no de muy buen agrado, pero el PRI la noche del 2 de julio aceptó plenamente la democracia. Y bueno, ahora voy a las diferencias. La primera y enorme diferencia, ¿contra quién perdimos? En el 2000 perdimos contra nuestro enemigo histórico, el que se fundó 10 años después para sacar al gobierno del Estado de la Revolución. Era nuestra némesis en principios, en programa, en extracción social de su militancia. Acción Nacional era muy distinto. Vamos a decir, nos podíamos distinguir fácilmente en aquellos años las y los PRIistas de la militancia de Acción Nacional o de los votantes de Acción Nacional, porque Acción Nacional siempre ha sido un partido de cuadros. Los panistas. De las y los panistas. Ahora nos derrotó lo que nosotros fuimos. El PRI de la década de 1970 fue el que quedó representado en el movimiento de Regeneración Nacional. De Moreno. Incluso en términos de principios que han guiado al PRI a lo largo de los años, hay una disputa. Por ejemplo, el principio de la justicia social, con otro nombre de primero los pobres. Las estrategias de movilización y de penetración en las grandes clases populares. El discurso era el nuestro de la década de los 70. O sea, nos derrota su propio pasado, como quien dice. Esa es la frase correcta. Nos derrota nuestro propio pasado. Por eso es tan difícil. ¿Pero porque ustedes perdieron el rumbo o no? Porque nos transformamos. Podemos discutir mucho que si el PRI, porque se transformó también la sociedad mexicana, nosotros lo hicimos. Y sí, cometimos muchos errores. Entiendo que tendremos oportunidad después de hablar de esa parte, de los errores que cometimos a partir de la derrota del 2000, porque ese es un continuo, que no se puede entender el resultado si no se analiza sus antecedentes. Ahora, fíjate, en el 2000 yo me acuerdo que se dijo que ese era el final del PRI y resulta que no lo fue. Hoy, sin embargo, parece más cerca. ¿Tú qué piensas de eso? Es que hay otras diferencias también interesantes e importantes. La primera, perdimos la presencia de la República, pero la mayoría en las cámaras de diputados y de senadores continuaron siendo del PRI. No eran las mayorías absolutas, pero el PRI solo, porque no tuvo ninguna alianza electoral, tuvo 60 senadores y el PRI tuvo en la Cámara de Diputados 238 diputados. Y obviamente el ser la mayoría frente a una presidencia de un partido opositor le dio un margen de maniobra que obviamente en este momento no tenemos. Hoy, ¿cuántos son en la Cámara de Diputados? En la Cámara somos 47. ¿Qué se siente ser tan chiquitos después de haber sido? Indudablemente. Yo tuve la enorme ventaja de que como estuve 12 años fuera, yo no añoro, ¿verdad? No tengo nada que añorar. Pero, indudablemente, es un partido que es el tercero, que tiene un enorme mérito que en el primer año legislativo, que está por concluir el 31 de agosto, no ha perdido a uno solo. De sus miembros de la bancada. De la bancada de PRI. No es una cosa menor, porque hemos asistido a lo que le sucedió, por ejemplo, al Partido de la Revolución Democrática, que está reducido a menos de la mitad de sus integrantes originales. O al propio Acción Nacional, con toda la fuerza de ser el segundo partido, que perdió uno. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que el PRI no se está debilitando aún más? Que el PRI está, vamos a decir, haciendo su trabajo y buscando una unidad que se construye todos los días. Si tuviera que caracterizar con una palabra este periodo, diría que es el periodo de la supervivencia. Hay que sobrevivir. Me dicen que tú podrías convertirte, junto con Beatriz Paredes en el Senado, en las ideólogas que podrían sacar el partido adelante. ¿Es así? ¿Estás trabajando en ello? Mira, yo pienso que más que sentarse a hacer una ideología, que la tenemos, tenemos un sistema de valores en el PRI, tenemos principios. Lo que necesitamos es reencontrar el rumbo. A ver, vuelvo a usar las analogías del 2000. El 2000 tuvo una diferencia muy grande también en que fue una sorpresa. Para nosotros, con todas las consideraciones que te dije, de que si veía o no veía, pero fue una sorpresa. Para nosotros y para los otros. Porque tampoco los otros, a pesar de que la teoría les decía que podían ganar, estaban muy seguros de que podían lograrlo. Entonces, yo, por ejemplo, hace algún tiempo revisé, vamos a decir, la gran atención mediática que se le dio a la derrota del PRI y a lo que sucedió después. Páginas enteras de periódicos con sus titulares de ocho columnas, comentarios editoriales, información, y que si me tomaban las oficinas o no me las tomaban, etc. Ahora no. Para mí el riesgo mayor del PRI es el riesgo de la irrelevancia. Qué impresión. Y la irrelevancia partiría si el PRI no logra redefinir su lugar en el espacio político mexicano. Y para poder redefinir su lugar, necesita crear una opción de gobierno creíble creíble para la sociedad mexicana en general y muy particularmente, esa es mi perspectiva, para las grandes capas de clases medias en México. Y no me refiero a los que, de acuerdo a los estudios mercadológicos, pertenecen a los estratos de clase media. Me refiero a la clase media aspiracional del país, que se ha generado a partir de una mejora en las condiciones generales de vida. Suena como muy técnico. A ver, ¿tú lo ves como una especie de apéndice de morena, como algunos dicen? No, justamente ahí sería la irrelevancia. Si enganchamos el carro, que aparenta ser lo más fácil, decimos, bueno, somos tus abuelitos y abuelitas, o tus papás y mamás, para no irnos tan lejos. Ahora te toca a ti trabajar y nosotros atender a la casa y a los nietos. ¿Pero no sientes que Andrés Manuel les está dando una especie de trato de viejos hermanos? Es que lo somos. Pero sí es ese trato, ¿verdad? Digamos que es que él no puede negar tan poco su pasado. Es muy interesante observar que las críticas de López Obrador se detienen en 1982. ¿Cómo? Habla de 36 años. Todavía de 82 a 88, vamos a decir, hay cierto respeto, porque es el periodo del nacionalismo revolucionario de Miguel de la Madrid, y fue cuando justamente empezó la apertura al exterior. Vamos a decir que México empezó a modernizar su vida, no solo económica, sino también política. Que eso es muy relevante. Es decir, cuando dices, se detiene, es mirando hacia atrás, pues. Sí. O sea, su crítica, más bien, es del 88 para acá. Exactamente. Pero todavía, a veces dice 36 años. Y los 36 empiezan a correr desde el 1 de diciembre de 1982. ¿Por qué razón? Porque él era como yo. Tú conociste a Andrés Manuel López Obrador, bien joven, ¿verdad? Sí, los dos éramos muy jóvenes dirigentes. Y pedistas, además. Del Comité Directivo Estatal, yo de Yucatán y el de Tabasco. Pero, pues realmente, a lo largo de todos estos años, conocí a muchas personas. Pero, ¿por qué siempre me recordó, me recordé, recuerdo a López Obrador? Voy a decirlo muy bien. Porque cuando estábamos en esas reuniones de capacitación política, teníamos una secretaría también de divulgación ideológica, Natividad González Parás y Arturo Núñez eran los secretarios, divulgación y capacitación. Bueno, él habló de que quería recrear en Tabasco el movimiento de las camisas rojas de Garrido Canabal. Y a mí, que siempre he tenido predilección por la historia, me impresionó mucho. Porque fue una movilización muy importante, un proyecto socialista, con matices, pero que iba muy en la línea del de Felipe Carrillo Puerto de Yucatán. Entonces, después, bueno, pues vi las notas de lo que hizo en el partido, su salida del Comité Estatal, que se fue de oficial mayor a una institución pública, no se acomodó muy bien, porque era un gran activista social. ¿Era un rebelde desde entonces? Absolutamente, de entonces. Entonces, bueno, después ya como personaje de las grandes marchas de Tabasco para denunciar a Pemex, la toma de los pocos petróleos, etc., pues obviamente ya fui abundando mi referencia sobre él. Pero esa primera impresión siempre me ha acompañado. Oye, ¿por qué dice que eres de la casta divina? No, pues él me conoció entonces. Por eso fui y le regalé mi libro. Sí, este de la casta. El libro que escribía en cuanto haría con mi esposo, José Luis Sierra. Le dije, para que vea que es de la casta divina, que es verdaderamente la casta divina, desde el punto de vista histórico. Que te le plantaste en el aeropuerto. Fui a dárselo. Tuvo la oportunidad ese día, en la mañana dice eso, y luego toma el avión y se va a Mérida, donde yo estaba. Ah, dije, pues le voy a regalar mi libro. ¿Y qué hizo cuando se lo entregaste? Muy amable, muy amable. Finalmente hay, pues eso, una hermandad, ¿verdad? Hasta la fecha, por más que estén en un partido. Formamos parte de una generación, desde distintas trincheras, hemos luchado por que este país sea democrático, entendida la democracia, no solo como ir y votar y garantizar los resultados, sino como le dice la Constitución, como que la gente viva mejor. Oye, ¿y no está metiendo las manos en la elección del PRI, en su nuevo dirigente? Eso dice mi paisana. Como ella es candidata, ella lo sabrá mejor que yo. Oye, ¿y la estás apoyando a Ivonne o no? Bueno, nosotros tenemos, bueno, en mi caso, una situación muy complicada. Los dos, bueno, hasta ayer, porque parece que restituyeron los derechos de una tercera, de Lorena Piñón, pero bueno, pero son peninsulares y en el buen pasado peninsular, pues son yucatecos. Todos. Un yucateco campechano y una yucateca yucateca. Así es, Alito, campechano, y Gonortega, yucateca, pero yucatecos, a fin de cuentas, son la península. Así es, es la península. Entonces, bueno, pues que hagan o que lo necesario, pero hasta el momento yo estoy esperando a ver quién de los dos nos dice a dónde quieren llevar al PRI. Cómo van a hacer para que este partido que es oposición y una oposición muy pequeña pase a transformarse en opción de gobierno. ¿Tú por quién vas a votar? No sé. Es más, posiblemente, tengo un viaje, posiblemente no alcance a llegar el domingo 11. Es como Manlio, Manlio Fabio Beltrán, que no va a votar. Esa es una decisión personal. Mi coordinador la ha tomado y nos ha explicado porque en el grupo de 47 hay simpatizantes de unos y de otros que él no va a votar y yo posiblemente tampoco lo haga pero porque soy ballista de viaje. Bueno, pues veremos qué les depara. ¿O cómo le hacemos para votar por los dos penínsulares? No lo sé. Dulce, muchísimas gracias. Mucho gusto. Pero se quedan muchas cosas en el tintero. Y yo pendiente de cuando me vuelvas a invitar. Gracias.